Estamos en la farmacia América Turrens con Rafael Borrás, farmacéutico experto en drogas. ¿Qué mal uso le damos a los fármacos legales? ¿Con qué medicamentos se coloca la sociedad? Rafael se hace estas y otras preguntas como director del Observatorio de Medicamentos de Abuso. Hoy charlamos con él sobre la otra cara de los medicamentos. Dicen que uno de cada tres antibióticos se consume sin prescripción médica. A lo mejor es por eso que ahora hay una cruzada contra los antibióticos. ¿Pero se controlan igual otros medicamentos potencialmente peligrosos también? Yo creo que sí. Lo que pasa es que estamos viendo que la población en general ha perdido un poco del respeto a ciertos medicamentos, en este caso los antibióticos, y tendríamos que reflexionar todos sobre el tema, prescriptores, dispensadores y el propio paciente. Muchas veces hablamos de que no hay una receta médica detrás, pero sí hay una prescripción. Y el paciente en general tiene que ser consciente de que el medicamento se ha de tomar en el momento adecuado y de la forma adecuada. ¿De qué medicamentos abusamos más los españoles? A ver, en la última década se ha triplicado el consumo de psicofármacos y podemos decir que un millón y medio de personas en España malusan o abusan de benzodiazepinas, que son ansiobíticos y somníferos. A partir de aquí yo creo que tendríamos que diferenciar muy claramente lo que es el mal uso de un medicamento del abuso. El mal uso sería en aquella circunstancia en que hay una prescripción detrás, pero el paciente no sigue bien las indicaciones. El abuso sería aquel en que no hay una prescripción y el paciente se automedica con el fármaco según los síntomas que percibe. ¿El uso lúdico de los medicamentos sería un mal uso entonces? Sí, a ver, estaríamos hablando de aquella situación en que el paciente, la persona que lo consume en este caso, lo que busca es efectos psicoactivos, efectos estimulantes, efectos alucinógenos en la propia sustancia. Ahora, podríamos hablar de que en el caso de los tranquilizantes, hay gente que los toma durante un periodo más largo del que lo tendría que tomar. Por otro lado, también vemos que en el caso de los tranquilizantes se pueden consumir en situaciones para contrarrestar el efecto de drogas ilegales, como podría ser, por ejemplo, la cocaína. Una persona que tiene una estimulación importante con un consumo prolongado de cocaína, toma benzodiazepinas, toma ansiolíticos para disminuir esta ansiedad. ¿Qué es lo que analizáis en el Observatorio de Medicamentos de Abuso? Lo que buscamos un poco es la otra cara del medicamento, aquel uso que se hace de ciertos fármacos para finalidades no terapéuticas. A partir de aquí intentamos cuantificarlo, que es muy difícil, porque las notificaciones que nos hacen los profesionales son voluntarias, y después ver un poco el análisis cualitativo, en qué circunstancias la gente consume estos medicamentos, con qué los mezcla, en qué entorno, y a partir de aquí poder sacar perfiles y poder informar a los profesionales sanitarios para que actúen. A nivel general, estamos hablando de consumidores de un perfil de 25 a 45 años, mayoritariamente varón, y gente que ha experimentado con sustancias ilegales y que en el fármaco busca una serie de sensaciones totalmente diferentes. ¿Y cómo encuentran esta información tan especializada? Básicamente, la mayoría de estos medicamentos se obtienen a través de Internet. Hemos de tener en cuenta, y la gente ha de entender, de que el 40% de los medicamentos que se obtienen por Internet son falsos. Aparte del problema que pueden tener de consumidores de medicamentos sin finalidad terapéutica, también se añade el peligro de la falsificación de estos fármacos. O sea que no nos podemos fiar demasiado de las farmacias online. Es que las farmacias online no nos aseguran que detrás haya una farmacia real y haya un farmacéutico que avale la compra o la obtención de ese medicamento. Muchas veces son páginas donde se da la información y se muestra que podría ser una posible farmacia sin serlo. Los datos indican que un 88% de los españoles consumen, como mínimo una vez al año, antibióticos. Esto es abusivo, ¿no? Bueno, depende. Si esta gente que lo consume ha tenido una sobreinfección bacteriana, no es abusivo. Si realmente lo han tomado en caso de que hubiera cualquier tipo de infección, como puede ser una infección vírica, realmente sí. Rafael, hay gente que todavía piensa que se puede curar un resfriado con antibióticos. ¿Qué efectos secundarios nos puede provocar esto? A ver, básicamente, si hay un resfriado, hay una infección vírica. Por lo tanto, el antibiótico no funciona bien. Podría haber sobreinfección bacteriana y, en este caso, el antibiótico estaría adecuado. La toma de antibióticos fuera de la necesidad provoca que se generen resistencias. Y luego, cuando la persona tenga que tomar el antibiótico en un momento que realmente tenga necesidad, pues no le surgirá el mismo efecto. ¿Y de las vacunas? ¿Abusamos de las vacunas? Yo creo que no. A ver, las vacunas son necesarias, sobre todo en aquella población que puede tener un riesgo. Gente mayor y niños. Y si queremos erradicar según qué enfermedades, o hacemos una vacunación masiva, pues realmente no podemos acabar con ellas. Dentro de unos minutos seguiremos hablando de medicamentos que se usan o mal emplean, como alucinógenos o abortivos incluso. De momento, seguimos con el programa. ¿Nos podéis poner algún ejemplo de medicamento que se pueda encontrar en farmacias y que sea realmente peligroso? Desde el Observatorio de Medicamentos de Abuso hemos detectado hasta 65 principios activos que se podían usar a nivel lúdico y recreativo. Por otro lado, es interesante destacar la ketamina, que es un anestésico veterinario, que hay gente que en él busca efectos alucinógenos y disociativos. La persona que experimenta con ketamina le parece que el cuerpo le separa de la mente, que ve una serie de sensaciones que no son reales, pero estamos hablando de una sustancia extremadamente peligrosa. Pues, por un lado, la gente cuando lo toma, necesita tomar cada vez más dosis para tener los mismos efectos y luego, a nivel orgánico, pues puede provocar efectos realmente potencialmente peligrosos, como puede ser la muerte por fallo cardíaco. Has puesto ya un ejemplo. Había 65 sustancias por nosotros. Otro podría ser el misoprostol, que es un protector gástrico, pero que consumido en alta dosis puede provocar abortos, abortos incompletos y problemas importantes para la madre. Además, tenemos referencias de que en Sudamérica es un tipo de fármaco bastante usado con esta finalidad. ¿Podemos generar adicción a un medicamento sin nosotros saberlo? Esta situación se podría producir sobre todo en aquellos casos donde se toma mayor dosis y mayor tiempo de duración del estipulado. A partir de aquí podríamos tener ejemplos claros de fármacos que son muy seguros en una dosis normal y en un tiempo normal, como podría ser la codeína o los tranquilizantes, pero que si lo prolongamos en el tiempo, pues podríamos tener problemas. ¿Y existe alguna droga que genere hacer sin causar perjuicio? Aún no se ha inventado ninguna droga que genere placer sin causar un perjuicio en la persona que la consume, ¿no? Esto hubiera sido la voluntad de más de un laboratorio, ¿no? Seguramente. Y lo que hemos visto es que la mayoría de sustancias que están actualmente a nivel ilegal, su principal aspiración inicial era ser medicamentos, pero se vio que producían muchos más perjuicios que no beneficios. Y a partir de aquí se desecharon, pero hubo alguien que los recuperó y ahora se encuentran en el mercado ilegal. Hemos estado hablando ahora del uso y el abuso de los medicamentos. Si quisieras destacar una idea de ese conocimiento que tenemos de los fármacos, ¿cuál sería? Yo creo que a nivel general la sociedad ha perdido un poco el respeto al medicamento y tendríamos que recuperarlo.